Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Sueña, sueñame a mí Yo quiero que me des tus besos para soñar Para soñar que nunca, nunca me dejarás No quiero despertar del sueño si no estás tú Venmela y di que tú me quieres que yo sueñe junto a ti Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Sueña, sueñame a mí Yo quiero que me des tus besos para soñar Para soñar que nunca, nunca me dejarás No quiero despertar del sueño si no estás tú Venmela y di que tú me quieres que yo sueñe junto a ti Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Sueña, sueñame a mí Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Sueña, sueña, sueña Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Muy amables Gracias Pues que les puedo decir Encantado de estar con ustedes Encantado de estar aquí con Raúl Estas canciones También para allá los de arriba Son muy importantes en la historia de nuestra De nuestra carrera Sobre todo sobre Todos los que hemos empezado este movimiento Que ahora los jóvenes están viviendo Esta canción que voy a cantarles ahora Me la pidieron otra vez La voy a cantar con todo gusto Y se llama Quiero ser libre Espero que les guste Qué feliz Quería yo Si tú te fueras Pero más Lo serías Sin tu amor Yo quiero ser Como el arte Sino una buena preocupación Y por eso Es que canto Esta canción Me gustaría ser Libre como el viento Libre como el viento Quisiera ver El mundo un momento Quiero ser feliz Sí Sí Quiero ser feliz Y olvidarme de ti Y olvidarme de ti ¿Qué voy a hacer Si es solo en ti? Si es solo en ti En cambio tú Solo dices Quizá ¿Para qué Voy a amarte Si no quieres Tu ser La mujer A la que Cantaré Me gustaría ser Me gustaría ser Libre como el viento Libre como el viento Me gustaría ser Libre como el viento Quisiera ver El mundo un momento Quiero ser feliz Sí 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 Quiero ser feliz Y olvidarme de ti Quiero ser feliz Y olvidarme De ti Gracias Muy amables Muchas gracias Bueno Hay una canción Que todos conocen No la conocen por mí Pero me la conocen Entonces a ver si la corean Conmigo La cantamos juntos Se llama La Hiedra Venenosa ¿Ok? Viene ahí Tú eres una rosa Bonita y olorosa Que atraes a los hombres Con tu gracia y fina frivolidad Pero nadie sabe Pero nadie sabe Que eres solo una niebla Consoñosa parecida a rosa Con tu gracia y fina frivolidad Pero nadie sabe Pero nadie sabe Pero nadie sabe Que eres mala y de corazón perverso Porque finges no lo sé Te burlas de los hombres Te burlas de los hombres Te encanta verlos tristes Y un pan a su derrota y padecer Tu alma envenenada Serpiente venenosa No tiene la forma de mujer No tiene la forma de mujer Tú eres tan hermosa Tan linda y primorosa Te embrujas de los hombres Te embrujas a los hombres Con tu gracia y loca frivolidad Pero nadie sabe 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 Que eres mala y de corazón perverso Porque finges no lo sé Te burlas de los hombres Te encanta verlos tristes Y un pan a su derrota y padecer Tu alma envenenada Serpiente venenosa No tiene la forma de mujer Tú eres una rosa Bonita y olorosa Que atraes a los hombres Con tu gracia y loca frivolidad Pero nadie sabe 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 Muchas gracias Hasta la próxima Adiós